¿Vamos a ver? ¿Tome dos carretas? No, joder. Toma una cerveza y ya va a jugar. ¿Listo? Oye, te ganas bien. Vos tenés que ganar tu juego. No llegás, bro. Cuatro a cada uno. Esto lo tengo que tomar con... Con química. Con mucho. Eso es la cámara, vigilante. Ya podés perder entrada nomás. Claro, eso es por qué tanto miedo. Ya podés perder entrada nomás. ¿Por qué tanto miedo? En el primer partido nomás podés perder. Mirá, mirá qué boludo que es, ¿no? Porque vos, fíjate que no me quiso aceptar a diez partidos. Me hace todo lo mismo, pero a ocho, boludo. Sí, pero va por lo que vale eso. ¿Puedes perder en el primer partido, Charlie? Si le ganás. Yo lo chiqué dos partidos, bro. Sí. Chau. ¿Te costó? Sí. Sí, estoy dibujando. Están chiquitos. Están ganando, la. Tenga. ¿Aquí va buscando? No pesa ahí, eh. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Souscríbete ¡Suscríbete! A ver que sea atrevido ¡Estuf아서! Es más capaz que la mete Te digo ¿Estás capaz de la meterte? Si vas fuerte era mentira Le faltaba más combate Le faltaba más combate ¿Qué pasa? ¿Te ve la cola? Che La verdad Está teniendo miedo Ah mentira Me interesa Che te voz Va a mandarme a varios pájaros Blando que bien Va a jugarle un pájaro Volando Charlie Poner Que partido marrete Che Ya metes plomo Viene acá mi amor Vení acá Bebé Que sos vos La pareja junior Se hablaba complicado Se complicó Se complicó No 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 Gracias.